En los últimos 30 años, hemos asistido a una serie de diferencias entre padres e hijos que han dejado una marca y han generado una serie de problemas. Hoy en día se habla de hijos tiranos, jóvenes emperadores, que son vistos como fríos, racionales, distantes, complicados. El padre o los padres van a reclamar y van a decir qué es lo que hicimos, si les hemos dado todo, pero efectivamente faltó el vínculo afectivo que es fundamental para los chicos. En el inicio hay dos principios fundamentales en nuestro inconsciente, el principio del placer y el principio de realidad. La educación en rigor, la educación en general, es una educación para tolerar la frustración, puesto que el principio del placer en los chicos y en todos nosotros está funcionando, como su nombre lo indice, para obtener satisfacción. Lo que hacen los padres es frustrar este principio del placer y este principio de satisfacción para que emerja el principio de realidad. Cuando los padres, como hemos visto, coinciden, dan, aportan, pero sin intermediar una distancia o sin intermediar un tiempo, el principio del placer sigue funcionando y esa es una de las razones por la cual hoy en día los chicos necesitan objetos tras objetos que a su vez fueron facilitados por los padres. No tienen la tolerancia, la frustración entre los objetos y tampoco aceptan que para llegar a determinados logros tiene que pasar el tiempo, tiene que haber un proceso. En su mente no hay proceso, porque claro, el principio del placer es aprocesual. El principio de realidad nos enseña que hay proceso, que hay tiempo, que hay estructura y lo que vemos es que cuando el principio del placer no es satisfecho, los chicos reaccionan violentamente y, por supuesto, sin ningún tipo de escrúpulos. Este libro va dirigido específicamente a educadores, básicamente padres y madres, padres jóvenes, madres jóvenes y toda aquella persona que quiera enterarse, de qué es lo que está pasando con los chicos hoy en día y, además, de cómo poder modificar las relaciones con ellos. Yo me llamo Daniel Malpartida de Judice, soy argentino, soy antropólogo y psicoanalista y durante muchos años me he dedicado al estudio de las relaciones entre padres e hijos, tanto de la vertiente creativa como de los conflictos que subyacen en la relación. Otro de los temas o motivos de mi trabajo tiene que ver con el psicoanálisis a través del arte y en los últimos tiempos estoy trabajando en lo que se llama el paradigma de la complejidad que convoca tanto lo educativo como lo psicoanalítico de una forma didáctica para que sea asequible la mayor parte del público.